Música Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro capítulo de su programa Hablemos de Esperando como en cada ocasión que se encuentren bien y que disfruten de nuestra conversación El día de hoy contaremos con la participación de una nueva colaboradora y amiga, Karen Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas Y el tema del cual les hablaremos hoy fue propuesto justamente por ella Sobre el hábitat digital Y antes de comenzar me gustaría partiendo de una idea que creo que es necesaria entender Antes de entrar de lleno al tema A lo largo del tiempo se podría decir que siempre ha existido una relación entre los medios de comunicación El registro de información y el conocimiento A lo largo de la historia el ser humano ha tenido que enfrentarse a varios obstáculos Para tener una buena comunicación y llevar un buen registro de la información de los acontecimientos que sucedían En su pueblo, nación o cualquier lugar En la antigüedad por ejemplo había una gran escasez de fuentes de información Solamente se comunicaban por vía oral y no había una historia como tal Solo se podía concebir a base de relatos o testimonios dados por las personas que vieron el hecho en cuestión Y es así que antes del siglo XIX el conocimiento giraba alrededor de las percepciones O sea, ver u oír Con el paso de los años pronto se empieza a tomar más importancia a la fuente escrita Y poco a poco se dejaría de lado al saber de los acontecimientos Y se entraría en el campo de la investigación Que buscaba la verdad y que transformaría el discurso del conocimiento Basado en la percepción para dar paso al estudio de fuentes Con lo que se pasa de un conocimiento inmediato a un inferencial Además hay que entender que el hombre por naturaleza Siempre se ha dedicado a multiplicar su propio saber Bueno, una vez que el hombre desarrolla la escritura Poco a poco se empieza a dejar esto de la historia de los acontecimientos Y se entra al campo de la investigación que busca la verdad Y que transforma el discurso basado no solo en la percepción Sino en un estudio crítico de las fuentes de donde proviene esa información Ya no se estudia de manera empírica sino en base a fuentes dadas por otros Pero conforme el desarrollo tecnológico lo permite Con el desarrollo de la imprenta El ser humano prácticamente tiene esto Un enorme salto tecnológico Que le permite por primera vez poner el conocimiento En manos de la población en general Ya que antes de la imprenta Las fuentes escritas eran muy escasas Ya que todo era hecho a mano Y solo estaba en manos de la élite, de la sociedad El pueblo no tenía acceso a todo eso Y claro también a raíz de esto como la historia nos ha enseñado Todo progreso ha sido temido y rechazado en su momento Todo invento ha dado lugar a previsiones sobre sus efectos Se podría decir que el evento más protestado ha sido la máquina No solo por la implicación social o económica que pueda tener Sino porque muchos de los grandes avances tecnológicos se han desarrollado a partir de la guerra Digamos que la tecnología en un principio era sinónimo de progreso A partir del siglo de las luces se empieza a ¿Cómo se podría decir? A tener un amor por el conocimiento Lo cual llevó también al desarrollo de No solamente el conocimiento en general sino de las ciencias Lo que también inevitablemente llevó al desarrollo de la tecnología a pasos agigantados Y es que la verdad si nos ponemos a pensar El ser humano en los últimos siglos ha avanzado tecnológicamente muy rápido A comparación de lo que hemos avanzado como especie durante miles de años Pero eso sería un tema muy distinto y que sería bueno tratar en otro momento A lo que voy es que en un principio la tecnología era visto como algo bueno Era sinónimo de progreso y todos apuntaban a que su desarrollo solo podría tener cosas buenas Eso se ve reflejado incluso en la literatura Ahorita me viene a la mente por ejemplo Julio Verne con sus obras que en el imaginario de su época Podrían haber sido casi casi muy fantasiosos e imposibles Pero muchos de sus inventos o que él imaginó como el submarino o las nubes especiales O cosas por el estilo Pues en un futuro se desarrollaron Todo esto cambia cuando a raíz de los conflictos como la Primera y Segunda Guerra Mundial Ya se empieza a relacionar a la tecnología con algo negativo Ya se empiezan a ver en el imaginario colectivo Las distopías como las que plantea Orwell en 1984 O Aldo Huxley en Mundo Feliz Pero curiosamente a diferencia del desarrollo tecnológico en cualquier otro medio Los medios de comunicación no han recibido tanta hostilidad En lo que respecta a este tema de los avances tecnológicos Un ejemplo de esto nos lo da Giovanni Sartori en su libro Movidens En el que nos dice, en el que nos habla sobre esto Sobre la imagen y la televisión Él nos dice que, por ejemplo, la TV en sí No se podría criticar a la máquina sino a su contenido Pero se podría decir que también podríamos criticar a la máquina Porque esta es la que nos permite ver todo Hasta cierto punto sin movernos Él apunta que el homo sapiens se caracterizó Por la capacidad simbólica Que se manifiesta por el uso del lenguaje Sin embargo, con los medios digitales El ser humano pasa a ser un animal vidente O homo videntes como él lo define Donde pierde toda capacidad simbólica Y por lo tanto de abstracción Lo cual supone un gran problema Dado que desde el punto de vista educativo Todavía se sigue haciendo énfasis en la comprensión lectora Y actualmente ya no se piensa tanto con ello O sea, ya desde antes En realidad se piensa mediante imagen Y claro, retomo este punto porque para él La imagen es opuesta al pensamiento Para él, quien nace y crece mirando los medios digitales Bueno, él lo define como TV Pero creo que también aplica con los medios digitales Será empobrecido culturalmente Por no ser capaz de comprender abstracciones Lo que da lugar a la manipulación mediática Que también creo que será un punto a tratar después En fin, para terminar este primer comentario Me gustaría cerrar que, por ejemplo Este autor tiene una visión bastante pesimista Con respecto a este tema En el sentido de que si la lectura y la escritura Fueron un factor de avance para las civilizaciones El homovidens entonces podría ser considerado Como una especie humana Que entra en un periodo de post-pensamiento Y que gradualmente va perdiendo la capacidad de entender Lo que puede llegar a comprometer Tanto la identidad cultural Como la memoria colectiva Ahora me gustaría escuchar tu opinión Karen Me gustaría que enriquecieras un poco más sobre el tema Hola, antes de empezar con el tema Me gustaría agradecer por la oportunidad de estar con ustedes En este podcast Bien dices, el día de hoy Nuestro tema es el hábitat digital Y bueno, yo voy a enfocarme un poco más En el ámbito comunicativo Y bueno, como tú mencionabas A partir de la revolución industrial Fue que empezamos a ver un cambio tecnológico Cuando la tecnología empezó a ser parte De la vida cotidiana de las personas Ya no solo eran herramientas para personas de la élite O de familias adineradas Sino que en los diferentes trabajos Se empezaron a emplear diferentes herramientas tecnológicas Lo que permitía que los productos se quedaran en masa Para llegar a más número de personas Ahora vemos el cambio tecnológico A partir de los instrumentos que tenemos Para comunicarnos Y para estar conectados En este mundo globalizado Anteriormente Pues la forma de comunicarse Entre personas lejanas Era cartas Así que para empezar Para poder estar en contacto con otra persona Tenías que saber leer y escribir Para de esa forma poder Enviarle una carta Sin embargo Sin embargo En las cartas Se transportaban En diferentes animales O en automóviles De muy Muy de antaño Que no iban a velocidades rápidas Sino que Bueno al principio iban Los mensajeros A pie de pueblo en pueblo Y luego pues Cuando llegaron los automóviles También los utilizaron Sin embargo Una carta no No tenía una respuesta inmediata Podían pasar Días Semanas Incluso meses Dependiendo de la distancia Entre las personas Luego Un poco mejor Fue cuando llegó El teléfono Sin embargo Igual Era reservado Para personas que tuvieran La capacidad Adquisitiva Para poder Tener uno Y bueno La forma igual de Comunicarse No era directa Si no teníamos que llamar A una operadora A una telefonista Que conectara la llamada Y bueno Hasta el día de hoy Que tenemos Aparatos Que entran En la palma De nuestra mano Y nos conectan En segundos Yo creo que Menos de segundos Más rápido Yo pienso Que desde hace 20 años Más o menos En esta nueva generación Fue la que Ha visto Esta revolución Todos los que vivimos Actualmente Tenemos entre 25 30 años Crecimos Sin aparatos Sin embargo En la adolescencia Fuimos conociéndolos Ahora Las generaciones Después de nosotros Bueno Ya nacieron Con un aparatito Que tiene Acceso A una red De internet Lo que le permite Crecer De una forma Diferente A la que crecí Por ejemplo Yo Ahora los niños De 5 6 años O menos Sin siquiera Saber leer Reconocen Los iconos Que ya están En un teléfono Hemos podido ver Todos estos cambios Tecnológicos Que se han desarrollado Y se siguen Desarrollando Las interfaces Del internet De hace 20 años No es la misma Que ahora Y vemos Que cada Cierto tiempo Tal vez Un mes Dos meses Se siguen Renovando Yo pienso Que como les comentaba Nosotros que nacimos A finales De los 90's Poco a poco Nos hemos familiarizado Con la llegada Al internet Y los aparatos Tecnológicos A nuestras vidas Nuestros padres Por ejemplo Han transitado Un camino Un poco más largo Para poder Estar Yo no diría Que están familiarizados Sino que Están conociendo Los utilizan Sin embargo No es algo Que ellos quisieran hacer O que se sientan Cómodos Utilizando Y bueno Intentan estar En el mundo digital Pero Las personas Que nacen Nacieron después Tal vez en el 2000 Han crecido Con estos Instrumentos Por lo que Aquí es Donde empezamos Con el tema Del podcast Que es el Hábitat digital Porque nosotros Crecimos en un En un hábitat En el mundo real Como tal vez Es el concepto Real de Hábitat Y sin embargo Este concepto Se ha tenido que Modificar al mundo digital Porque Las formas En las que vivimos Hoy en día No solo vivir Sino también convivir Han sido modificados Se han cambiado Ahora Ya no es necesario Ir y caminar Y preguntarle al vecino Cómo se llama Quién es Qué hace Sino Buscamos en Facebook A la persona Y ya Lo podemos Estalquear Podemos Meternos a su perfil Ver sus fotos En que trabaja Ver que comparte Y ya pensamos O creemos Que conocemos A la persona Sin necesidad De preguntarle Nada No tenemos que Intercambiar Ninguna palabra Solo Intercambiamos Información Porque es a través De lo que Leemos Lo que Percibimos A través de Diferentes Plataformas Digitales O diferentes Redes Sociales Que encontramos La respuesta En lo que Estábamos Buscando Hay intercambios Comunicativos Que se han Nacido O han surgido A partir De este hábitat Digital La forma De vida Se desarrolla Desde Nuevos Parámetros Que han surgido En los medios Digitales Tal vez Nuestros Padres No se imaginaban Nunca Emplear Emojis Ni siquiera A veces Los entiendan Y sin embargo Ahí están Ahora nosotros Y las generaciones Venideras Si los entienden Sabemos Que tal vez Escribir Con letras Mayúsculas Significa que Estamos gritando La persona Pero es algo Que no está escrito Que no No se sabe Hasta que Lo compartes Con personas Que ya Han nacido Con el Hábitat Digital En el mundo Digital A partir De lo que Sucede En el mundo Digital Establecemos Lo que sería Correcto Y de cierta Forma También Pasamos Lo que está En el hábitat Digital Lo que está En nuestro mundo Digital Al mundo Real Tratamos De que Haya Cierta Sincronía Entre esas Dos Realidades Tratamos De que Tal como Lo que Sucede En las redes Sociales O donde Nos movemos También No solo Se queda En lo virtual Sino llevarlo A lo real Por eso Vemos Que de repente Se pusieron Muy de moda Las tendencias Coreanas Porque Si entramos Al mundo digital A alguna plataforma Digital Vemos que Es lo que Se está hablando Vemos que Están de moda Las canciones Coreanas Saber Alguna palabra En coreano Conocer Actores Coreanos Y Luego vemos Ya en la vida Real Que Hay muchas Chicas O chicos Que se Empiezan a vestir De cierta forma De estilo Coreano Utilizar Accesorios Que tal vez No son tan comunes Acá Porque Vemos Buscando Esa Sincronía Esa relación Entre Nuestros Mundos Pero eso Sucede Porque a partir De que Estamos Naciendo O partir De que Los jóvenes Estamos Metidos En este Mundo En este Mundo Digital En el que Vemos Que Que se puede Hacer O se puede Intentar Mezclar Una cultura Con la otra Nuestra Cultura Se puede Hacer Híbrida Con una Cultura Lejana Porque Curiosamente Ya no está Lejano A partir De la existencia Del Mundo Digital Todo está Cercano Si tienes Alguna duda Sobre Algo Que está Al otro Lado Del Mundo Solo Lo Buscas En algún Servidor Y ahí Te aparece Todo Si quisieras Conocer O intercambiar Palabras Con Alguna Persona De otro Lado Hay Millones De Aplicaciones En Internet Que te pueden Conectar Con personal De las Plataformas Más Conocidas Como Facebook Instagram Hasta Sin fin De Foros De Aplicaciones Para aprender Idiomas Para conectar Con personas Todo ahora Está En Un entorno Que se ha Convertido Que Bueno Más que convertido Es que ha llegado A ser Nuestro Aparato Tecnológico Nuestro celular Nuestra computadora Todo Que el aparato Conectado Al Internet Nos Sirve Como Un nuevo Entorno Para Socializar Y Para Vivir Y Relacionarnos Con Nosotros Mismos Porque nos Apropiamos De Nuevas Cosas Y Para Relacionarnos Con Nosotros Bueno Esa es mi Intervención En este Primer Momento Más Adelante Vamos a Seguir Hablando De Otros Elementos Que se Van Añadiendo A Este Hábitat Digital Si De Volviendo Volviendo A Sartori Él Mencionaba O Acuñaba Un término Haciendo alusión Al videoniño Donde Según él El infante Que ha crecido Frente a un Televisor Ya no Puede Tener Una Transición Normal Hacia la Cultura O sea Ya se Tiene Una Cultura De La Incultura Pero También Se Menciona Que Pues No Puede Haber Una Noción Ni Positiva Ni Negativa Sino Más Bien Neutra Acerca De Lo Que Estos Medios Digitales Implican Para El Desarrollo Del Pensamiento Humano Pues Si Bien Como Se Ha Mencionado Estos Medios Son Una Herramienta Bastante Util O sea Si Son Sinónimo De Progreso Pero Tristemente En la Actualidad Se Utilizan Más Como Método De Entretenimiento O De Diversión Por Lo Tanto El Hecho De Que Tengamos Más Acceso A La Información Gracias Al Internet No Significa De Que Hagamos Un Uso Correcto De Esa Información ¿No? Pues ¿A qué me refiero? Como digo Pues Que es un uso Más Lúdico Además De que Inevitablemente Estos medios De comunicación Transforman Casi Todo En Espectáculo Justamente Para Captar La Atención Del Espectador Por Por Lo Lo Muchas Cosas Que Pasan En La Vida Real A veces Como que Pierden Su Valoración ¿No? O Su Valoración Cambia Por Lo Que También No Es Tan Errado Decir Que Frente A Este Aparente Progreso También Ha habido Cierta Regresión Pues Todo Esto Ha Causado Un Empobrecimiento De La Capacidad De Entender De Las Personas Ya Que Gracias A Todo Lo Mencionado Anteriormente La Representación Por Imagen Requiere O Más Bien Adquiere Un Valor Muchísimo Más Elevado Que El De La Palabra La Palabra Pierde Importancia Incluso Hasta Significado Y Claro Este Deterior Progresivo De La Información En Estos Medios Eventualmente También Lleva A Que Una Nueva Clase Entre Comillas Sea La Que Administre Esta Nueva Especie De Videopoder Y Se Menciona Esto Porque Indudablemente Una Vez Que Que Alguien Produce Cierto Contenido Audiovisual En Estas Plataformas Como Me Mencionas A Mucha Audiencia Como Que Se Deja Llevar ¿No? O Sea Por Lo Más Fácil O Sea Pues Ya Tengo Esta No Sé Información Aquí Debe Ser Verdad ¿No? O sea Ya Ni Siquiera Se Cuestiona La Información Que Se Recibe En Internet Por Eso Es Que Hay Muchas Fake News Luego ¿No? Pero Como Digo Son Problemáticas Que Se Dan A Raíz De Esto De La Falta De Abstracción De Las Personas Y Pues En Teoría El Consumidor O sea Nosotros Deberíamos Castigar Esta Deficiencia ¿No? En la Producción De Noticias Pero No Sucede Así Ya sea Porque La Mayoría De La Población Está Ocupada En Su Día A Día Sobreviviendo Solamente En El Presente O sea Demasiado Encerrado En su Vida Cotidiana Como Para Cuestionarse Si Es Verdad O No Como Que Se Van A Lo Fácil ¿No? O sea Como De Ah Bueno Esto Dicen Las Noticias Pues Ya Es Así Ya No Se Investiga Ya No Se Critica Por Lo Que Al Final Estos Medios De Comunicación No Producen Beneficios Como Tal Sino Más Bien Un Deterioro Del Producto Y Es Que La Problemática También Radica En Es En El Reunir Y Adquirir Fuerza Y En Esto Pues El Internet Ha Jugado Un Papel Importante Como Un Nuevo Y Gigantesco Juego En El Que El Ser Humano Ya Solamente Se Ha Convertido En Un Ser Reaccionario Que Solamente Correlaciona Sin Criticar Como Ya Repetido Creo Por Eso Es Que Sartori Mencionaba Que El Mundo Construido En Imágenes Resulta Bastante Desastroso Para Dichos Medios Que Al Final Producen Cierto Efecto Regresivo Y Debilitan Su Soporte E Incluso La Opinión Que Quieren Generar Pues Al Final Lo Único Que Hacen Es Agrandar Entre Comillas Los Problemas Y Anular El Pensamiento Que Los Debería Resolver Y Eso Aunado A Que Los Medios De Comunicación Al Final Son Administrados Por Una Especie De Subcultura Todo Esto Da Lugar A Que El Pensamiento Bueno Que Se Genere Un Pensamiento Insípido Un Clima Cultural De Confusión Y De Crecientes Ejércitos De Nulos Mentales Por Lo Cual También Muchos Dicen Que Al Final Esto Hace Que Las Mentes Débiles Proliferen Porque Nunca Han Sido Adiestrados Para Pensar Estos Medios Te Premian Y Promueven Por La Extravagancia El Absurdo Y La Insensatez Y Es Que Lo Triste Es Que Quizás Ni Siquiera Es Culpa De Estos Medios Porque Si El Problema Está Está En Que La Pérdida De La Cultura Escrita No Está Compensada Por Completo Por Dicha Adquisición De Una Cultura Audiovisual Sino Que Esta Cultura Audiovisual Todavía Es Algo Inculta Y Por Lo Tanto Todavía No Puede Ser Considerada Como Cultura Claro Como Tú Dices Hace Falta Entendimiento Sobre Cómo Utilizar De Una Forma Más Inteligente Todo El Mundo Del Internet Porque A pesar De Que Lo Empleamos No Significa Que Sepamos Cómo Utilizarlo Y Eso Se ve Reflejado Cuando Vemos En Las Noticias Cosas Sobre Como Facebook O Diferentes Redes Sociales Venden Nuestros Datos Y A pesar De Que Lo Hemos Escuchado No Sabemos Cómo Proteger Lo Que Compartimos Ahí A pesar De Que También Se Sabe Y Se Ha Estudiado Que Queda Una Huella Digital Y Esa Huella No No Puede Ser Eliminada Bueno Yo Pienso Que A partir De Que Este Dominio Del Mundo Digital Sobre El Mundo Real Se Vuelve Real Cuando Leemos A Marcia McLuhan Quien Dice Que El Medio Es El Mensaje Y Es Este Medio O El Medio Que Utilicemos Es Ser Como Vayamos Obteniendo Diferentes Mensajes Cada Tiempo Cada No sé Tal vez Seis Meses O Tal vez Menos Aparecen Nuevas Plataformas Digitales Que Se Vuelven Completamente Famosas Tienen Un Boom Que A veces Pensamos Pero Es Como Lo que Pasó Con Facebook Que Se Vuelve Muy Conocido Muy Utilizado Y De Repente Aparece Otra Plataforma Como Snapchat Cuando En su Momento Luego Cuando Apareció Instagram Luego Ahora Que Aparece TikTok Se Vuelven Increíblemente Famosas Inmediatamente En nuestra Vida Cotidiana Vemos Que Hay Notas Y Noticias Relacionadas A Estas Nuevas Plataformas En Nuestras Conversaciones Se Vuelven También Cotidianas Hablar De Lo que Es que Lo vi En Tal Aplicación Es que Lo escuché En tal Lado Y Cobran Muchísima Relevancia Todo lo que Sucede En alguna De estas Plataformas Antes A lo mejor Era común Escuchar Que Algo Importante Pasaba En La Tele En Una Revista Pero Ahora Es La Plataforma Digital Puede Ser Facebook Instagram Si hay Hay una Actualización Aunque No La Tengamos Escuchamos De Ella Porque Alguien Lo Menciona Y Cada Una De Estas Plataformas Va teniendo Su Público Va teniendo Diferentes Mensajes Sabemos Que Lo Que Lo Publica En Facebook No Es Lo Que Se Publica En Instagram Lo Que Escribimos Lo Que Mostramos A Otros Va Variando Dependiendo De Como Digamos El dominio Sobre Esas Redes Sociales Y Bueno A partir De Esta Forma De Vida Nosotros Como Jóvenes Construimos Un Ecosistema En Las Redes Sociales Seguimos A Quienes Consideramos Tienen Ideas Como Nosotros Y Esto Puede Ser Un Tanto Problemático Porque Dejamos De Ver Ideas Distintas Y Solo Nos Polarizamos Con Lo Que Nosotros Creemos Con Lo Que Nosotros Pensamos Y Empezamos A Consumir Lo Mismo De Las Ideas Que Nosotros Tenemos Y Dejamos De Ser Tolerantes A Lo Que Es Diferente A Lo Que Nosotros Creemos Es Correcto Copiamos Estilos Que Parecen Acorde A Nuestro Estilo De Vida Porque Vemos A Jóvenes Con Una Edad Similar A Nosotros Que Utilizan Cierta Prenda Cierto Accesorio Y Decimos Ah Bueno Yo También Lo Puedo Utilizar Consumimos Aquello Que Se Pone En Tendencia Ahora Vemos Que Está Cobrando Mucho Auge El Regreso A Los Noventa Y De Repente Todo Lo Que Ya Veíamos Hace Unos La Música Que Se Escuchaba Ahora Se Escucha Nuestros Círculos Cercanos Se Conforman Con Las Personas Que Más Interaccionamos En Estas Plataformas Por ejemplo Instagram Te Muestra Con Que Cuentas Interacciones Mucho Y Con Cuales No Y Te Las Sigue Mostrando Porque El Algoritmo Que Rige Estas Plataformas Pues Se Va Nutriendo Con Nuestros Gustos Para Seguirnos Mostrando Cosas Similares A Lo Que Consumimos Para Que Sigamos En Ese Círculo Del Consumo Y No Dejemos De Estar Viendo Lo Que Está Ahí Y A veces Esto Nos Aleja De Las Relaciones Que Tenemos En El Mundo Real El Mundo Virtual Se Vuelve Nuestro Primer Contacto Con Un Mundo Sería Extraño Porque No Es Un Mundo De Afuera Sino Es Un Mundo Globalizado En El Que Estamos Conectados Pero A la vez Desconectados De Lo Cercano Nos Acercamos A lo Lejano A gente Que Desconocemos Pero A veces A nuestro Conocido No No Le Hablamos El Tiempo Y El Espacio Deja De Ser Un Impedimento El Aquí Y Ahora Se Vuelve Subjetivo Porque Cada Individuo Está Viviendo Una Realidad Distinta Pero El Momento De Estar Conectados Lleva A los Individuos A Vivir So Aquí Y Ahora A Partir De La Conexión Digital En Esta Situación Se Puede Aplicar A un Sinfín De Actividades Del Mundo Digital Tal Es El Caso De Paseos En Museos Porque En El Mundo Real Estos Cumplen Ciertos Horarios Pero En El Mundo Digital Cualquier Persona Puede Ingresar A Través De Páginas Web A La Hora Que Le Sea Conveniente Puede Ser Muy Temprano A lo Mejor O Muy Tarde Y No Hay Nadie Que Diga Que Esté Cerrado Y Lo Mismo Sucede En Las Tiendas En Conferencias Pregrabadas Y Compartidas En Algún Perfil En Plataformas Virtuales Es Necesario Cumplir Con Lugar Y Hora Con Solo Un Click Se Puede Estar Allí Ya Para Ir Concluyendo Solo Me Gustaría Agregar Un Último Comentario Brevemente Ya En La Actualidad En Este Mundo Contemporáneo El Mundo Se Resume En Un Mundo De Imágenes De Primeros Planos En Donde Ya Se Tiene Un Estereotipo De Sociedad En El Que El Desinterés Y La Ignorancia Son Dos Cosas Relacionadas O Que Muchos Creemos Que Se Relacionan Al Ciudadano Moderno Y A Lo Largo De Este Tema Hemos Visto Como Como Es Que El Ser Humano Cuando Tuvo El Poder De Dominar La Naturaleza Pudo Desarrollarse A Pasos Agigantados Pero Poco A Poco El Inventor Prácticamente Ha Se Aplastado Por Sus Inventos Y El Hombre En Cierta Forma Aún Sigue Siendo Un Animal Racional Sigue Siendo Crédulo Y Esta Este Hábitat Digital Si bien Ha Hecho Como Más Posible Que Las Comunicaciones Creen Un Mundo Más Interconectado Y Si bien El Internet Abre Un Mundo Nuevo Y Gigantesco Bastante Enriquecedor Aún Así No Se Ha Llegado A Un Grado De Desarrollo Suficiente Para Que Este Mundo De Imágenes Pueda Ser Innovador Y Ayudar Realmente A la Educación Como Ya He Reiterado Creo Que Varias Veces Estos Medios Al No Ser Usados De Manera Correcta Debilitan La Capacidad De Pensamiento Y Por Ende Hacen Que Los Problemas Se Agranden Y En Que Cuya Formación Es Determinado Ya No Solo Por Sus Padres Su Escuela O Sus Amigos Sino También Por Los Medios Y Sus Coetáneos Con Lo Que Tampoco Quiero Dar Entender Que Todo Este Perdido Pues Estos Medios Digitales Considero Yo Más Que Medios Son Herramientas Que Sin Duda Aún Podemos Usar De Manera Correcta Que Aún Podemos Usar A Nuestro Favor Solo Es Cuestión De Que Ya Se Le Empieza A Dar La Importancia Que Merece Porque También Muchas Veces Es Eso De Que No Se Considera Este Hábitat Este Nuevo Hábitat Digital Como Algo Tan Influyente Pero La Realidad Es Otra Como Ya Nos Hemos Dado Cuenta A Lo Largo De Este Podcast Muchas Veces Las Personas Se Informan Más Por Estas Plataformas Los Medios Las Redes Sociales Por Ejemplo Y Pues Ya Muchas Las Toman Como Portavoces De La Opinión Pública Y Como Mencionaba Karen Muchas Veces Las Personas Se Limitan A Seguir A Personas Que Comparten Una Opinión Similar A La Suya Lo Cual Indudablemente También Es Reflejo De De Una Formación Que Busca La Especialización Sobre Ciertas Cosas Pero Que Deja De Lado Otras Lo Cual Nos Limita Y Hace Que De Entrar En Ese Juego De Desinterés E Ignorancia Del Cual Ya Hemos Hablado Pues Estas Herramientas Usadas De La Manera Correcta Pienso Yo Que No Solo Nos Permitiría Tener Acceso A Nuevas Verdades Sino También Deshacerse De Los Viejos Prejuicios Que Quizás Nuestra Sociedad Aún Sigue Cargando Y Que Más Que Ayudarnos A Progresar Solo Nos Detiene Pero Bueno Estos Ya Son Comentarios Muy Propios Y Ya Solo Me Restaría Cederle La Palabra Karen No Se Si Gustas Agregar Algo Más O Quieras Decir Algo Para Concluir Gracias Si Me Me Gustaría Terminar Agregando Que Cada Uno Es Responsable De Lo Que Sucede En Su Mundo En Su Ecosistema En Su Hábitat Digital Ser Responsables Con Aquello Que Compartimos Aquello Que Subimos Aquello Que Replicamos Porque Así Como Hemos Dicho Tanto Las Cosas De Tendencia Y Cosas De Fama Momentánea Se Vuelven Rápidamente Virales También Los Malos Comentarios O Actitudes Que Ya No Van También Se Pueden Hacer Virales Y Tener Consecuencias Entonces Tenemos Que Ser Capaces De De Leer Todo Lo Que Ahí Está A veces No Tenemos La Habilidad Lectora Para Comprender Realmente Lo Que Está Diciendo Pero Si No Lo Entendemos Si Nos Parece Un Poco Extraño Si No Nos Convence Al 100% No Debemos Compartirlo Debemos De Buscar Más Referencias Hasta Que Entendamos Todo El Contexto Porque Muchas Veces Es Lo Que Pasa Sacamos Cosas Del Contexto Porque No Tenemos Toda La Información Porque No Buscamos Y Ahora Todo Está Al Al Clique Entonces Dejar Un Poco La Flojera Tal Vez Y Buscar Buscar Estar Informados Leer Las Fuentes Es Siempre Leyendo De Donde Es Obtenida La Información Que Compartimos Si Nosotros También Subimos Alguna Fotografía Algún Video Algo Estar Seguros De Que Pues Es Algo Que No Va Tener Una Repercusión Negativa Y Si Subimos Cosas Personales También Leer Cómo Están Las Configuraciones De Todas Las Plataformas A veces Puede Ser Aburrido Porque Son Muchas Letras Sin Embargo Es Importante Porque A la Larga Nos Va Traer Beneficios Si Sabemos Todo Lo Que Compone La Creación De Una Página Entonces Estar Informados En Este Tiempo Nos Va A Tener Mejores Armas Para Enfrentarnos A Este Mundo De Información A Este Mundo De Cosas Cambiantes A Este Hábitat Digital Bueno Yo Termino Con Esta Mi Participación Me 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 Any Es Tengo Me Me Tengo Tengo 600 Tanto De Muchas gracias a ti, Karen, por tu participación. Esperamos pronto volver a tenerte por aquí. Sin más que agregar, igualmente esperamos que el tema haya sido de su agrado. Recuerden que si quieren proponer algún tema o al igual que Karen quisieran colaborar con nosotros, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Colectivo Faro Austral en Facebook e Instagram y en YouTube como Faro Austral TV. Esto es todo por nuestra parte y esperamos verlos en la próxima ocasión.